La Influencer supo cómo revivir el pasado. Victoria Federica, 23 años, no deja de llamar la atención. La hija de la infanta Elena sigue desarrollando su carrera como influencer y distanciándose cada vez más de la protocolar vida de la monarquía española, aunque de vez en cuando le hace un guiño a sus raíces. Por medio del programa, y ahora son soles, se dio a conocer cuáles son sus planes para despedir el año 2023. Fue Tamara Borro quien abordó este tema en el ciclo de Antena 3. Destacó que la prima de la princesa de Asturias se inclinó por estar lejos de la familia y en medio de paisajes nevados. Borro informó que Victoria Federica se irá a la estación de esquí de Vaqueira Beret, y será desde ese lugar donde celebre la Nochevieja, y dé la bienvenida al año 2024. Para esta ocasión, solo compartirá con amigos, por lo que su fin de año no tendrá nada. Sin embargo, su iniciativa sí conecta de alguna manera con vivencias del pasado, ya que ir a este lugar era una de las propuestas seguras que tenía la Casa Real hace muchos años atrás, cuando despedían el año de la misma manera que piensa hacerlo Victoria Federica, desde una de las estaciones de esquí de los Pirineos catalanes. En redes sociales, ya la joven da señales de sus próximos pasos. Compartió algunas imágenes de un encuentro en un restaurante ubicado en Salardú, que al parecer inauguró hace pocos días y se encuentra en Alto Arán en Valle de Arán. Este destino de la hija de la infanta Elena es muy similar al que frecuentó la princesa Leonor hace algunos días, aunque con enfoques distintos. La influencer estará en medio de paisajes nevados con el fin de disfrutar, mientras que la heredera al trono los visitó como parte de su entrenamiento militar. Gracias por ver el video.